En un video anterior te expliqué el proceso de construcción del triángulo de Sierpinski y deducimos la fórmula para calcular el número de triángulos negros generados en cada paso del proceso de construcción. En este video te explicaré cómo calcular el área de los triángulos generados en cada paso del proceso de construcción y podrás deducir sus fórmulas y su patrón de comportamiento. Observa que el área de cada nuevo triángulo está en una proporción de 1 a 4 respecto al área de un triángulo del paso anterior. Para determinar el área de cada uno de los nuevos triángulos generados en cada paso del proceso de construcción, primero se obtiene el área del triángulo original y se considera la proporción de 1 a 4 entre las áreas de los triángulos de cada paso del proceso. Simplificaremos los cálculos considerando como triángulo original a un triángulo equilátero con lados de 1 metro. La altura b se determina mediante el teorema de Pitágoras. Al sustituir los valores de a y c se tiene que b es igual a la raíz cuadrada de 3 cuartos. Se calcula el área con la fórmula área es igual a base por altura entre 2, donde el valor de la base es 2 veces a y la altura es b. Al sustituir a y b en la fórmula del área, se obtiene que el área es igual a a por b, donde a es la mitad de la base y b es la altura, según se muestra en la figura. Al sustituir los valores se tiene que el área del triángulo original es raíz de 3 entre 4. El área del triángulo negro del paso 1 es la cuarta parte del área del triángulo original del paso 0, por lo que su valor es raíz de 3 entre 4 elevado a 2. El área de un triángulo negro del paso 2 es la cuarta parte del área del paso 1 y su valor es raíz de 3 entre 4 elevado a 3. El área de un triángulo negro del paso 3 es la cuarta parte del área del triángulo negro del paso 2 y su valor es raíz de 3 entre 4 elevado a 4. Y el área de un triángulo negro del paso 4 es la cuarta parte del área de un triángulo negro del paso 3, y su valor es raíz de 3 entre 4 elevado a 5. Para obtener el área de triángulos negros para los pasos siguientes, aplicamos la regularidad que presenta el área de estos y la simbolizamos con la expresión matemática raíz de 3 entre 4 elevado a n más 1, donde n es un número natural y toma valores desde 1 hasta n. Espero que el video te haya sido de utilidad en la comprensión de los procesos algebraicos para obtener el área de los triángulos generados en cada paso del proceso de construcción.